Vuelve a los campos y a mí Dices camino, que voy sin ti Negro recuerdos se acercan hasta a mí El mar y el cielo me dicen que jamás He de encontrarte que no esté regresado Vuelve a los campos y a mí Quiero pensar que tú vas a volver No puedo atar mi desesperación Tú volverás conmigo otra vez Nada cambiará Todo sea igual El mar y el cielo me dicen que jamás El encontrarte que no esté regresado Vuelve a los campos y a mí No puedo atar mi desesperación 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 No puedo atar mi desesperación